Música Hola, hola que tal stylers, ahora les traigo un tratamiento para el cabello de color y sin enjuague Se trata de este tratamiento en crema que en verdad es una maravilla para el cabello Ya que no necesitas estar ahí esperando el tiempo de pose para poder retirar el producto del cabello Este simplemente lo aplicas, lo dejas y es todo Y bueno, sin más preámbulos vamos a ver cómo es que se prepara y cómo es que se aplica Música Para empezar vamos a necesitar una mascarilla capilar, de la que tengas, de cualquier marca, no importa Yo voy a utilizar esta mascarilla de Alphapar que es PH4 para que ya se termine Es una mascarilla reestructurante para cabello desfibrado Voy a agregar más o menos de 2 a 3 cucharadas en un cío Claro, todo depende del tamaño del recipiente donde lo vayas a vaciar Y también vamos a necesitar ampolletas para el cabello sin enjuague Estas ampolletas no se enjuagan Estas ampolletas son a base de agua, no son a base de aceite Voy a utilizar dos tipos de ampolletas, una para cabello teñido y otra para cabello seco Claro, tú puedes utilizar las ampolletas que tengas en casa, las ampolletas que quieras O las ampolletas que necesite tu cabello La cantidad de ampolletas va dependiendo que tan espesa esté tu mascarilla capilar En mi caso, por lo mientras, solo voy a agregar dos ampolletas Cada ampolleta es de 20 mililitros Si tú quieres usar ese tratamiento simplemente porque tu cabello está maltratado y no necesita color Lo puedes dejar hasta ahí y ya es todo Ya lo vacías en la botella y se terminó Pero si tú quieres agregarle color para intensificar un poco más el color de tu cabello Puedes agregar un tinte fantasía En mi caso, los siguientes ingredientes que voy a agregar son opcionales No necesariamente tu preparación o tu mezcla los necesitan Ya depende de ti si los quieres agregar o no Todo va dependiendo del tipo de cabello que tengas Si está maltratado, si está reseco, si está teñido Incluso puedes cambiar los siguientes productos que voy a agregar Dependiendo de tu tipo de cabello, de la necesidad de tu cabello En mi caso le voy a agregar tres cápsulas de vitamina E Y también le voy a agregar seis cápsulas de vitamina A Estas cápsulas son un poco más pequeñas que las de vitamina E Y ya como penúltimo paso le voy a agregar un chorrito de aceite de argán Puedes agregar cualquier tipo de aceite, menos aceite que sea para cocina Como aceite de oliva, como aceite de coco, aceite de girasol Necesitamos aceites que sean exclusivos para el cabello Por así decirlo, aceite que ya estén procesados Que tengan conservadores Esto es para que nos dure la mezcla y no se echa a perder Incluso si decidiste agregar los ingredientes anteriores Puedes llegar hasta aquí sin necesidad de agregarle el color Esta sería nuestra segunda alternativa Mucho más potente, mucho más eficiente para el cuidado del cabello En este caso si ves que la mezcla está muy espesa y no fluye Eso significa que necesitamos agregar otra ampolleta Vamos a ir agregando las ampolletas Hasta que la mezcla fluya como si fuera un atolito Como pueden ver aún no chorrea la mezcla Así que vamos a agregar otra ampolleta Como pueden ver ya está más fluida la mezcla Ya tiene la consistencia de atole Eso significa que ya está lista para vaciarla en la botella Claro, si tú quieres este tratamiento sin color Por cierto, si ya se terminaron las ampolletas Le puedes ir agregando agua poco a poco Agua purificada No le vayas a agregar agua de la llave Ya que contiene mucho salitre En mi caso el siguiente paso le voy a agregar color Le voy a agregar un tinte fantasía naranja Le voy a añadir un cuarto del tubo Que vienen siendo 30 mililitros Y en este caso le voy a agregar una pizca de tinte fantasía amarillo Esto es para que el color naranja no quede tan intenso Y que parezca un color rojizo Sino que queremos que parezca más un naranja amarillo En lugar de un naranja rojizo Ahora sí mezclamos todo súper bien Si vemos que espesó nuevamente nuestra mezcla Le agregamos otra ampolleta Yo sé que parece pócima de bruja Pero en serio que de verdad funciona Tú puedes implementar cualquiera de las tres alternativas La básica, la intermedia y la de color En mi caso le agregué dos cucharadas de mascarilla capilar Y le agregué 12 ampolletas de 20 mililitros cada una Ahora sí ya que quedó la consistencia fluida Y como atone la vamos a vaciar En nuestra botella Ahora vamos a comprobar si sale el producto Del atomizador Si no sale el producto es porque está muy espesa la mezcla Si te pasa eso que aún está muy espesa Agrega otra ampolleta o agrega agua Así tiene que salir nuestra preparación Entre una consistencia espesa y líquida O sea no tiene que escurrir la mezcla Pero tiene que alcanzar a salir del atomizador Aquí yo ya lavé mi cabello Está completamente húmedo Lo voy a cepillar para desenredarlo Y poder aplicar este tratamiento capilar de color Ya una vez desenredado Simplemente voy a hacer dos secciones Voy a aplicar el tratamiento en la parte de abajo Pero lo voy a aplicar de medios a puntas Y ya que lo apliqué en toda esa zona Lo único que voy a hacer va a ser cepillarlo O peinarlo Para distribuir mucho mejor el producto Y ahora voy a pasar a la parte de arriba Voy a hacer lo mismo Me voy a aplicar el producto de medios a puntas Voy a cepillar el cabello Para distribuirlo mucho mejor En serio que en cuanto se lo apliquen Van a sentir el cabello muy suavecito Mucho más manejable Aparte le va a dejar a tu cabello Un delicioso aroma Bueno todo depende del tipo de ampolleta Y del tratamiento que hayas utilizado Para preparar esta mezcla En mi caso lo voy a dejar secar al natural Aunque también puedes secarlo con secadora Para que sea mucho más rápido el proceso Y bueno como pudieron ver Es muy fácil de preparar este tratamiento capilar Sin enjuague y con color Y lo mejor de todo es que este tratamiento Lo puedes preparar dependiendo de la necesidad de tu cabello Con este producto van a notar su cabello mucho más suave Manejable Con brillo Y lo mejor de todo es que si te tiñes el cabello Como yo Va a hacer que el color del tinte El color de tu cabello dure por más tiempo Ya que al cabello le otorga Un poco de pigmento Un poco de color Esto no significa que te estés aplicando Un tinte de cabello como tal Sino simplemente es para que dure Un poco más el color de tu cabello Y si quieres agregarle color a tu tratamiento Recuerda que tiene que ser solamente tinte fantasía No vayas a agregarle tinte permanente Desde que se aplica con peróxido O tinte con amoníaco Porque no te va a funcionar Y si también se preguntan Si este producto puede reemplazar a un tinte normal Ya sea un tinte fantasía o a un tinte permanente Este producto no lo reemplaza Simplemente sirve para hacer que dure un poco más tiempo El color de tu tinte Y si tu tienes tu cabello claro Si tienes tu cabello rubio No lo va a teñir O sea no lo va a pintar como un tinte normal Si le va a agregar un poco de pigmento Pero no funciona como tinte Aclaro esto porque Me han preguntado en videos anteriores Donde hice un acondicionador Donde hice un tratamiento bifásico Que si solamente se aplica en eso Ya el cabello va a tomar color No va a tomar color como tinte Pero si deposita pigmento Igual si tu tienes el cabello castaño Y quieres darle un reflejo rojizo No te va a funcionar Porque no es un tinte Si no es solamente para mantener el color de tu cabello Si tu tienes tu cabello rojo Y quieres mantenerlo Simplemente cambias el color de tinte por uno rojo Y si te va a funcionar Pero para mantener el color Y ahí les va Para aquellas personitas que tienen el cabello rubio Y quieren mantener el color cenizo Que no se haga amarillo Que no se haga naranja Simplemente cambias el color del tinte Ya sea por un tinte fantasía violeta Pero ten cuidado con la cantidad de producto Que vayas a agregar Porque puedes hacer que tu cabello se vuelva violeta Incluso si no quieres agregar tinte Puedes agregar violeta de genciana Incluso si tu cabello ya es canoso Y quieres mantener ese tono cenizo Para que no se haga amarillo Ni verdoso También puedes hacer esta preparación Con violeta de genciana O con tinte violeta fantasía Pero como les digo Deben de tener cuidado Con la cantidad de producto Con la cantidad de tinte Que vayan a agregar A la mascarilla O al tratamiento La ventaja de este producto Es que lo puedes aplicar todos los días Sobre cabello húmedo y limpio No vayan a ser de que Ay voy a humedecer mi cabello Y me lo voy a aplicar Ya que si te va a funcionar Pero vas a sentir el cabello Un poco más pesado Un poquito pastoso Porque estas aplicando Producto sobre producto Así que si quieres volver a aplicar Este producto El cabello tiene que estar Completamente limpio Pero si tienen la duda De que el cabello Les va a quedar pastoso Les va a quedar pesado No les va a quedar pesado Tampoco les va a quedar pastoso Eso me refiero Cuando te aplicas Producto Sobre producto Sobre producto Ahí si el cabello Les va a quedar pesado Y pastoso Y otra cosa Que por poquito Se me olvidaba Es que al estar Aplicando este producto Sobre tu cabello Continuamente Ya como Una rutina Si eres de las personas Que te decoloras el cabello O te lo tiñes Va a hacer que el cabello Sea mucho más resistente Para esos procesos químicos Y bueno Esto sería todo Espero que les haya gustado No olviden de Reventar el botón De me gusta Y si te gustó Este video No olvides compartirlo Ya que eso Me ayuda muchísimo A saber que contenido Es el que les gusta Recuerda que cuento Con redes sociales Y en todas Me encuentras Como Liz Style Y nos vemos En el siguiente video